¡Suscríbete! Este cariño no es Hollywood Aquí hubo que pelear Y a veces le hicimos tan sucio Y aquí estoy Cuanto balos es en mi habitación Con datos de mil cigarros Todo era dulce Dulce oxidado Aquí estoy Con alcohol de 40 grados Algo antes sin manos Todo era dulce Dulce oxidado Era dulce Dulce oxidado Sin todos Y alor No son Te voy a bajar l No son No son El espacio, al cariño por la noche, los pájaros desplumaron. No recuerdo tu nombre, pero yo no te he olvidado, robamos las sortigas del jardín botánico. Ya aquí estoy, con tomandosos en mi habitación, con datos de mil cigarros, todo era dulce. Aquí estoy, con alcohol de cuarenta grados, a volantes sin manos, todo era dulce. ¡Gustis y dado! ¡Era dulce! ¡Gustis y dado! ¡Era dulce! ¡Gustis y dado! ¡Era dulce! ¡Gustis y dado! ¡Gustis y dado! Otra vez el espejo ha vuelto a mentir Esta vez el whisky cayó sin hielo Dime, ¿tienes algo que decir? Hay silencios que matan como el veneno Sabes, estas marcas son mi historia Tus huellas serán mi camino Otra vez me arrastro por la euforia Mañana ya no estaré vivo Y en esta habitación Bowie nos estaba mirando Podría romper el cielo en mil pedazos No soy tan fácil de temer No soy de caminos marcados Amo a mis brujas, quiero a mis diablos Escribiste cartas desde Berlín Cerré la puerta y eché el candado Sé que esta noche vendrás a por mí Esperaré sentado con mi traje más caro Y en esta habitación Bowie nos estaba mirando Podría romper el cielo en mil pedazos No soy tan fácil de temer No soy de caminos marcados Amo a mis brujas, quiero a mis diablos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Confieso que he dejado de creer, todo lo cubre un manto de olvido Puedes seguir la luz artificial, yo seguiré el corte del cuchillo Y si esta noche fuese la última noche, pediría un trago largo y le daría velocidad Y si esta noche fuese esa noche, saldría a buscarte para dar fuego a la ciudad Y esta noche me entiendo, esta noche me espalda a puñalad Y si esta noche fuese la última noche, pediría un trago largo y le daría velocidad Y si esta noche fuese esa noche